chicos si quieren ganarse un regalo sólo tienen que irse a la descripción y descargar wii game es fácil van a descargar wii game lo presionan y una vez lo presionan los va a llevar a esta página una vez está en el juego le dan a descargar wii game lo va a mandar y los va a llevar a la monta en el apretor le dan a instalar y le tienen que dar a instalar obviamente y una vez que se lo instalen se lo vuelven a la página y le dan a abrir sala de chachicos y ya van a estar participando por sorteos de 5000 diamantes que se armen los pinches chingadasas wow 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 por aquí los señores ustedes muy fuerte vieron eso eso es ser bárbaro así te quería agarrar puerco bien pensado woody opa huisho 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 opa en ese momento cel sintió el verdadero terror que en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno no no o no 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 Eso sí es The Gunsters The Gunsters The Gunsters The Gunsters The Gunsters The Gunsters Así te quería agarrar puerco Pero que imbécil ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡Ya vaya! ¡Joder de tu puta! A eso se le llama estrategia ¡Joder de tuya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!